La Alcaldía de Itagüí con este nuevo proyecto pretende generar acciones que impacten de manera positiva a la seguridad alimentaria y nutricional de la población itagüiseña, con acciones que se están articulando en beneficio de la población vulnerable, que son 5 comedores comunitarios donde se atiendan 330 personas, 150 paquetes alimentarios entregados a madres gestantes y lactantes, 450 paquetes alimentarios entregados a la población vulnerable. Todos estos paquetes están compuestos por alimentos no perecederos de la canasta básica familiar. Desde el municipio contamos con 3 programas de ayuda alimentaria, tenemos 150 paquetes alimentarios para madres gestantes y lactantes, 450 paquetes alimentarios para población vulnerable y beneficiamos a 330 personas con comedores comunitarios en 5 sectores de nuestro municipio. Adicionalmente tenemos dos convenios, uno con la Fundación Éxito y otro con la Gobernación de Antioquia, donde en el primero beneficiamos a 150 madres gestantes y lactantes con redención de bono alimentario y componente educativo y el segundo beneficiamos a 908 personas con entrega de paquete alimentario de manera bimensual. Para la ejecución de estos programas de ayuda alimentaria, Itagüí cuenta con un presupuesto cercano a los 1.300 millones de pesos para el año 2021. En la actualidad se tienen convenios con la Fundación Éxito y la Gobernación de Antioquia para la atención alimentaria y nutricional de la población vulnerable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!